Tenemos toda la semana por delante, eso es cierto, pero las sensaciones en los títulos de Telefónica, al igual que para el conjunto de nuestro IBEX 35, no pueden ser mejores. De hecho, de cerrar así, el título estaría superando los máximos de 2013 en los 12,36 euros, generando una nueva señal de continuidad alcista. Técnicamente no observo ya resistencias importantes hasta los máximos de octubre de 2011 en los 13,15 euros. Esto no quiere decir que desde aquí nos vayamos a dirigir de forma directa hacia los 13,15 euros, pero sí que es un objetivo a alcanzar para las próximas semanas. Y más cuando tenemos a nuestro IBEX 35 asomando la cabeza por encima de la resistencia de los 11,165 puntos, los máximos de febrero de 2011. Gracias. 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 Gracias.